El tránsito de los siglos XV al XVI en Alemania viene marcado por una serie de importantes cambios que supondrán el final de la Edad Media y darán lugar al inicio de la Edad Moderna. Uno de estos acontecimientos fue el invento de la imprenta por Gutenberg en 1440 con la revolución que ello supuso por la enorme difusión que alcanzaron a partir de ese momento las ideas y el conocimiento. Otro de estos cambios fue la entrada en Alemania de las novedades del Renacimiento italiano propiciada por los dos viajes que realizó Alberto Durero a Italia en 1494 y en 1505. Y otro de estos hechos de vital importancia fue la reforma protestante iniciada por Martín Lutero en 1517 cuando clavó sus 95 tesis contra las indulgencias en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Todos estos acontecimientos propiciaron por diferentes causas una Edad de Oro del grabado en Alemania en la que destacó de manera indiscutible la figura genial de Durero, uno de los más grandes grabadores de la historia del arte. Durero, con su virtuosismo y sus descubrimientos técnicos revolucionarios, expandió los horizontes de este joven arte hasta límites antes insospechados. Alrededor de Durero surgió en la pujante ciudad de Nuremberg un grupo de artistas a los que conocemos como los Kleinmaster o los Pequeños Maestros. Estos artistas se caracterizan por la realización de estampas de pequeño formato, muchas de ellas diminutas, auténticas miniaturas, que requerían de una enorme pericia técnica para su ejecución. En sus obras, los Pequeños Maestros trataron una gran variedad de temas, desde los más canónicos y elevados como historias bíblicas y mitológicas, hasta los más mundanos y populares como representaciones de la vida cotidiana que dieron lugar a algunas de las primeras escenas de género de la historia del arte. También podemos encontrar entre sus obras algunas estampas que fueron muy polémicas por su elevada carga erótica, así como muchos grabados ornamentales que traslucen una creatividad y una fantasía desbordantes. Auténticos ciudadanos de su tiempo, los Pequeños Maestros llevaron unas vidas tan agitadas y convulsas como el periodo histórico que les tocó vivir, atractivo que se trasluce en sus obras. La exposición Klein Masta ofrece, a través de 141 obras, 127 estampas de distintos artistas alemanes pertenecientes a la colección Mariano Moret y 14 grabados de Durero de la Biblioteca Nacional de España, un amplio panorama de este interesante periodo artístico en la que es la primera muestra monográfica que un museo español dedica a las obras de los Pequeños Maestros. El primer ámbito de la exposición presenta una selección de obras de distintos grabadores que precedieron a los Pequeños Maestros en Alemania y que sirven para contextualizar la obra de los Klein Masta. En él podemos contemplar estampas de Martin Schongawa, uno de los primeros grabadores alemanes que ejerció una gran influencia sobre Alberto Durero. También de Michael Volgemuth, del anónimo Maestro Agé, así como un conjunto de estampas de Durero que evidencian el enorme salto cualitativo que supuso la irrupción de este genio del grabado en el arte alemán del momento. A través de tres obras de Durero de reducidas dimensiones podemos apreciar como el Maestro de Nuremberg propició con su enorme popularidad y gracias al éxito de ventas de sus obras la difusión de estas estampas de pequeño formato. También podemos contemplar dos de los tres únicos grabados a Buril existentes en España de Albert Aldorfan, un importante maestro alemán al que se atribuye la invención del paisaje como género autónomo. Hans Sibald Bigham es el primer artista que abre el espacio expositivo dedicado a los pequeños maestros y está ampliamente representado en la muestra con 32 obras. Le siguen su hermano Bartel con tres obras y Georg Pench del que se presenta en 19 estampas. Estos tres artistas que estuvieron unidos por estrechos vínculos familiares de amistad y de camaradería destacan por sus agitadas biografías ya que fueron encarcelados en varias ocasiones por sus revolucionarias ideas políticas y religiosas e incluso llegaron a ser restaurados de Nuremberg por ellas. Otro de los principales miembros de los pequeños maestros es Heinrich Aldegreva del que podemos contemplar en la exposición 21 estampas salidas de su mano. Todos estos artistas presentan en sus obras una gran influencia de Durero lo que nos lleva a pensar que quizás pudieron trabajar en su taller como aprendices aunque no existe constancia documental sobre este punto. La enorme influencia que ejerció Durero sobre los pequeños maestros se evidencia en sala a través de distintos emparejamientos entre estampas del genio de Nuremberg con otras de los Kleinmaster. Mediante estos emparejamientos se puede observar de manera muy gráfica esta influencia y apreciar las evidentes transferencias de información bien sea a través de las temáticas escogidas para las obras así como en la elaboración de las composiciones y también en las distintas técnicas empleadas con el buril para conseguir determinados efectos. Otros de los pequeños maestros presentes en la exposición son el enigmático maestro Ibe con nueve grabados y también Jacob Wink. Un tercer ámbito de la exposición nos muestra la obra de otros grabadores que compartieron espacio geográfico y periodo histórico con los pequeños maestros. Entre ellos cabe destacar por la extraordinaria rareza de sus obras al maestro H.L., a Yilich Kilian Proga y a Christoph Shamitsa. Asimismo, podemos contemplar en este apartado un grabado del maestro RDS y una anútida representación de estampas de Virgil Zulis. También se presenta al público un importante conjunto de estampas de los Hopfa, familia de grabadores de la ciudad de Augsburgo que, aunque no pertenecen estrictamente a los Kleinmasta, fueron contemporáneos suyos y son grabadores de enorme relevancia, ya que a ellos se atribuye la invención de la técnica del agua fuerte. La presencia en la exposición de la obra de los Hopfa posibilita poder contemplar en el Museo de Bellas Artes de Valencia algunos de los primeros aguafuertes de la historia del arte. Esta compleja técnica calcográfica será la forma de expresión predilecta de futuros genios del grabado como Rembrandt, Piranesi o Goya. Además de numerosas obras de temática religiosa y mitológica, en la exposición se muestran un nútido conjunto de estampas ornamentales y referentes al vaivamaj o el poder de las mujeres, dos de los principales ejes temáticos en torno a los que está estructurada la colección Mariano Moret y que hacen de ella la colección de grabado de referencia a nivel nacional para estas materias. Tanto las estampas de los pequeños maestros como las salidas del taller de los Hopfa pueden considerarse como productos de la vanguardia tecnológica de la primera mitad del siglo XVI. Las primeras porque fueron posibles gracias a los avances en la ciencia de la óptica que posibilitaron la fabricación de las lentes imprescindibles para la producción de estampas de tamaño tan reducido. Las segundas son las expresiones primigenias de una técnica de grabado tan compleja como el agua fuerte. Por ello, el último espacio de la exposición está dedicado a mostrar el grabado antiguo mediante los medios museográficos a la vanguardia tecnológica del siglo XXI. Para ello, se ha creado es proceso para la exposición una aplicación para dispositivos móviles que permite acceder a distintos contenidos interactivos de realidad aumentada y de realidad virtual. Estos contenidos también son accesibles en sala mediante tabletas y gafas VR que permiten al visitante de la exposición adentrarse de forma inmersiva en un taller de grabado del siglo XVI o también participar activamente en los procesos de grabado aburril, entintado e impresión de algunas de las estampas presentes en la exposición. Con ello, se pretende acercar de forma atractiva y didáctica el grabado antiguo al gran público y sobre todo al público más joven muy receptivo a estas tecnologías. La exposición Climb Master es una ocasión excepcional para poder contemplar algunas estampas de una gran rareza y que rara vez se exhiben en público por sus estrictas medidas de conservación. Además, es una de las exposiciones más grandes de grabado antiguo celebradas nunca en un museo español. Hay que considerar que a pesar de las estrictas medidas de iluminación y de conservación presentes en la sala, después de los tres meses que van a estar expuestas, tendrás que estar guardadas de la luz y ocultas en un depósito durante cuatro años. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.